Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de la lección número 5 en la cual vamos a estudiar los métodos de entrada y salida de un programa en C++ Bien, entonces vamos a empezar, vamos a limpiar todo esto del video anterior Ok, entonces nosotros vamos a trabajar los métodos de entrada y salida de un programa en C++ C++ no define directamente ninguna sentencia de entrada o salida, pero propone una biblioteca estándar llamada Iostring, que es la que nosotros tenemos acá, que realiza estas tareas La biblioteca define cuatro entradas y salidas Para manipular la entrada se utiliza el objeto de tipo Iostring, lo que tenemos acá sin la O sería el tipo Iostring en términos de entrada denominado SYNC, que es la entrada estándar de datos SYNC, aquí lo vamos a poner, la entrada estándar de datos llamada Entrada Estándar de Datos denominada CIN o SYNC Bien, entonces para la salida se utiliza un objeto de tipo Iostring, entonces en este caso ya la librería nos cambiaría a Iostring denominado el Code Entonces tenemos la parte de entrada estándar de datos, también tenemos la salida estándar de datos, y este sería el Shell, que es prácticamente lo que hemos estado utilizando en videos anteriores Y es parte de la librería Iostring, pero para que sea tanto entrada y salida, por eso la librería es Iostring Por eso se maneja así de I, de entrada o salida, ¿verdad? CIN y CAU Bien, entonces la salida estándar de un programa es CAU, pero también la biblioteca define otros dos tipos Iostring, es decir, de salida denominado CER y CELOV Entonces, el objeto CER que tenemos acá, se supone que se conoce como todos los errores estándares y se utiliza normalmente para generar mensajes de error, de advertencias y precauciones a los usuarios de un programa El Shell Log se utiliza para generar información relativa a la ejecución del programa, ¿verdad? Entonces, esta es la utilización específica para estos dos tipos de salida estándar de datos Pero, la que nosotros mayormente utilizamos es CAU, porque es una salida normal, no tiene nada en específico, no es una información ni es un error Sino que simplemente es una impresión de datos en pantalla Y CIN para que nosotros podamos ingresar los datos necesarios que van a alimentar nuestros programas Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de salida de datos y también entrada de datos, ¿verdad? Vamos a declarar una variable tipo entero, le vamos a poner N1 De igual manera, nosotros podemos en esta misma línea, dividido por coma, seguir declarando más variables N2 y así sucesivamente Pero en este caso solamente voy a declarar estas dos variables Entonces, como lo veíamos anteriormente, nosotros podemos inicializar esta variable asignándoles un valor Pero, si no lo hacemos normalmente, sería 0 o 1 en cualquier caso, dependiendo del tipo de datos que nosotros hemos declarado Bien, entonces vamos a mandar un mensaje en pantalla Un CAU Los operadores y como todo mensaje en pantalla, tiene que ir entre comillas Entonces, vamos a solicitar a nuestro usuario que, por favor, ingrese un número Regla de oro Tenemos acá el punto y coma Luego tenemos zinc Los operadores ya no es menor, menor, sino que va a ser mayor, mayor Y colocamos acá la variable que va a capturar y se va a almacenar ahí ese dato que va a ser ingresado por el usuario En este caso, nosotros vamos a poner acá N1 Bien Luego, vamos a hacer otra impresión de la misma índole Que, que por favor ingrese otro número ¿Verdad? Entonces, luego de eso, tenemos el zinc para capturar ese dato Y la otra variable que sería N2 ¿Qué podemos hacer con este dato variable? Ya que tenemos esos datos capturados Podemos realizar cualquier operación matemática Entonces, aprovechando que es entrada y salida de datos También vamos a explicar Que las operaciones básicas de la matemática Tenemos la cruzita que es para la suma También tenemos el guioncito que es para la resta Tenemos también el asterisco que es para la multiplicación Y tenemos la fleca para la división Tal cual como se utiliza en diagrama de flujo Ahora voy a mostrar cómo se utilizan Entonces, para acá podemos hacer cualquiera de estas operaciones En este caso podemos hacer una suma Podemos mandar el mensaje Por ejemplo, el resultado El resultado de sumar esos datos Estos puntos Genero el espacio Para concatenar Y escribo N1 más N2 Regla de oro, punticoma Listo Por acá Vamos a ver algo peculiar Pero ya lo vamos a explicar Vamos a compilar esto Bien, y aquí dice Por favor ingrese un número Vamos a ingresar un 5 Por favor ingrese otro número Vamos a ingresar 6 Como nosotros hemos sumado Estos dos números El resultado va a ser 11 Veamos Le damos enter acá Y aquí está El resultado de sumar esos datos es 11 Bien Entonces es de esta forma Como nosotros podemos Capturar datos ingresados por el usuario A la vez procesarlos Y mostrar su resultado Pero Acá si se fijan Estos datos ingresados Quedaron prácticamente A la par de la línea Que está solicitando ese dato Entonces nosotros tenemos que utilizar Los operadores de escape En este caso Solamente voy a explicar Uno Que lo vamos a utilizar Para que hagan un salto de línea Y luego En la siguiente lección Vamos a explicar Cada uno de los operadores de escape Que tenemos a disposición Entonces concatenamos acá Y le damos en L Que significa Fin de la línea O end line Vea Entonces Tenemos acá Tendremos que poner también Concatenamos En L Ojo Importantísimo Esto va Fuera de las comillas Y va concatenado Para que haga El fin De la línea Bien Tenemos acá Lo vamos a Ejecutar nuevamente Y ahora si Se fijaron Por favor ingrese un número Y ya no lo está solicitando Aquí a la par Ya lo está solicitando En la siguiente línea Vamos a ingresar 89 Vamos a darle enter Ya nos pide Que por favor Ingecemos otro número Un 10 Le damos Intro Y ahí está El resultado de sumar Estos datos Es 99 Interesante Muy bien Entonces Es de esta forma Como nosotros podemos Mandar mensajes a pantalla Que eso ya lo habíamos Practicado anteriormente Pero ahora Capturar Capturarla en una variable Y luego esta variable Nosotros la podemos Operar Aquí Nosotros prácticamente Hacemos la operación Y a la vez Se muestra el resultado Podemos nosotros acá Declarar Una tercera variable Que sea R O resultado No importa Nosotros podemos hacer Bien específico En la declaración De la variable Pero tenemos que Invocarla De la misma forma Por ejemplo Yo coloco acá Resultado Es igual A N1 Más N2 Regla de oro Y luego acá Ya no voy a escribir La operación En términos de salida Sino que Simplemente Se va a mandar Imprimir La variable Y esa variable Que contiene Ese resultado Se va a mostrar Veamos Resultado Bien Y Compilamos Ahora sí Ingresa un número 44 Ingresa el otro 56 Y ahí está El resultado De sumar esos Datos Es 90 Entonces Acá Estoy mostrando Cómo capturamos Datos Cómo los podemos Procesar Se procesan Normalmente Así como se hace A veces en diagrama De flujo O en Pseudo código Y luego Pues solamente Se almacena En otra Variable Y por último Pues simplemente Se imprime La variable Que contiene El resultado Que nosotros Queremos mostrar En pantalla Ojo No va Entre comillas Uno de los errores Que a veces Nosotros cometemos Es cuando estamos Procesando datos Olvidamos escribir El punto y coma Y cuando hacemos Eso Si se fijan acá Nos muestra El error Cabe mencionar También Que cuando Se nos Muestra un error En Dev C++ Como el que Se nos está Mostrando acá Dice que El error Está en la línea Número 18 Y aquí Dice que El error La expectativa Fue Punto y coma En el Ceau Si nosotros Nos fijamos La línea Número 18 Está correctamente Digitada Eso significa Que el error No está En la línea 18 Sino que Está en la línea Anterior a ella Es decir La número 17 Y aquí está Donde nos hace falta El punto y coma A veces también Con los operadores A veces solamente Escribimos uno Y De igual manera Aquí sí Vean Aquí sí Nos da El error Específico En la línea Que se está cometiendo El error Ojo Este es para ir O para comenzar A identificar Cuáles son Esos errores Que nosotros Podemos cometer Por ejemplo Si olvidamos Colocar La coma Que divide Una variable Con otra Y le damos Compilar Ahí está El error Nos muestra Exactamente Donde Está El error ¿Verdad? En la línea Número 8 Y por acá Dice que Expectativa Inicializar Antes N2 Es decir Que se supone Que Quiere capturar N2 Como el valor De N1 Pero eso es mentira No se puede Porque son dos variables ¿Verdad? Entonces Así De esta forma Como nosotros Podemos ir Tratando De identificar Cada uno De nuestros errores Por ejemplo En sync Cuando se nos olvide Colocar otro operador También nos muestra Pero los errores Ya aquí Son más puntual Nos dice Directamente Que línea de código Está haciendo el error Pero cuando lo hacemos Cuando el error Es de un punto y coma Ahí sí Lo tira Como que En la línea Siguiente No lo tira En la línea Donde debe de ser Así que nosotros Podemos ir probando Los tipos de errores Para comenzar A identificar Que es bien importante A veces tenemos Un programa Que contiene Más de 50 80 O 100 líneas De código Y hay un error Y no lo podemos Identificar Pero ya de esta manera Es como nosotros Podemos ir practicando Cómo identificamos Estos posibles errores Bien Recordar también Que nosotros Podemos realizar Este tipo de operaciones Simplemente Utilizando El símbolo De Matemático Admitido Por nuestro Compilador C De C Más Más Ahora Hemos capturado Dato Lo hemos procesado Y lo hemos Mostrado En términos De Resultado De esta forma Nosotros podemos Multiplicar Solo multiplicamos Acá Podemos restar El El Resultado Bueno Aquí va a depender De la magnitud Del ejercicio Bien En el siguiente Video Vamos A Trabajar Los métodos De escape De momento Solamente Les he Dado La introducción De este método De escape Que significa Salto de línea Para que no salga En la misma Línea De impresión ¿Verdad? Entonces En el siguiente Video Vamos a estudiar Los operadores De escape Saludos